33 años es una edad perfecta para cumplir 34 y 35 y lo siguiente. Yo soy Emiliano Rodríguez, arquitecto, y mi relación con la escuela empezó hace como 22 años, cuando me fui y me incorporé a un proyecto de cooperación al desarrollo que lideraba la escuela entonces en República Dominicana. Fue una buena experiencia y nada, que se cumplan otros 33 años más o los que sean necesarios. Muchas gracias.